Bueno, avanzamos en este último bloque de desayunos informales y les contamos que la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció hace algunos días medidas que tienen que ver con la cultura, ¿verdad? Lo hizo junto con la Directora del Departamento de Cultura, María Inés Obaldía. Presentaron hace días diversas medidas para promover las actividades en todo nuestro departamento. El objetivo es realizar intervenciones con un máximo de 10 minutos con el objetivo de respetar estrictamente todos los protocolos, ¿no? De todos los protocolos sanitarios, evitando aglomeraciones, pero posibilitando el contacto artístico de todas y de todos los montevideanos. Y también se va a promover una serie de instalaciones visuales y sonoras también que favorezcan la convivencia ciudadana y la aprobación del espacio público, buscando potenciar el rol dinámico y socializador del arte. Vamos a conocer detalles ahora con José María Novo, que es el Vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Actores. José María, bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Espero que anden bien por ahí. Bueno, gracias por atendernos. Por favor, buenos días. ¿Cómo recibieron esas propuestas y esas decisiones de la Comuna Capitalina? Bien, bien. Como un primer paso importantísimo. Es la primer medida, aparte de esta administración municipal, hacia el rubro de las artes escénicas. Y fue una negociación espectacular en cuanto a los términos. El poder reunirse con las autoridades, dialogar, que ellos cuenten cuál es su idea, colaborar, nutrir los proyectos, poder dar los puntos de vista del trabajador, del artista. En estas cuestiones fue un proceso precioso. Eso es unos 10, 15 días de trabajo junto a la Dirección de Cultura de la Intendencia. Así que bien. Bien, como un primer paso. Después de ver todas las medidas, ¿cuánto de lo que propusieron ustedes está ahí en la hoja? Gran parte de lo que se propuso está reflejado. En realidad, todo esto parte de una preocupación del Departamento de Cultura de la Intendencia de buscar la forma de dar trabajo, de generar trabajo. Hay veces que en el lenguaje mucha gente dice, esto no es un subsidio. La Intendencia no está capacitada para dar un subsidio. La Intendencia lo que puede hacer es generar estas instancias de trabajo, de encuentro, de oportunidades del artista de conectarse con la ciudadanía y que a su vez la ciudadanía se vaya contactando con las distintas expresiones escénicas, artísticas. Eso es lo que buscó la Intendencia. En gran parte está, se trabajó mucho también en que existiera un grupo de curadores municipales junto a asesores gremiales. Es muy importante, se lo cuento a la gente porque está bueno que lo sepan, juntar a la Intendencia con todos los gremios relacionados a las artes, los dos gremios de música, el sindicato de danza, el sindicato de actores, todos juntos para negociar, para buscar que los trabajadores de la cultura encontraran esta primera salida de encuentro y encontrar una Intendencia receptiva y con ganas de trabajar y con ideas y con propuestas. Es la base de esto, después nos quedan un montón de cosas más. Nos queda ir paliando los efectos de esta crisis y de esta pandemia y encontrando formas y soluciones a los distintos problemas que nos fuimos encontrando. Pero de verdad, en el papel, en el llamado, en la oportunidad, sí nos hubiera encantado que en vez de 200 compañeros se pudiera convocar a 600, a 1.000. Fíjate que estamos hablando, en el caso de las intervenciones, de 200 artistas de todos los rubros. Sería buenísimo poder contar con fondos y con recursos como para poder hablar de 600, de 1.200 artistas, que eran una base de lo que estábamos hablando en cuanto a los artistas que estaban necesitando trabajar de forma imperiosa. Entonces, es un primer paso. Nos queda todavía hablar de los colectivos, nos queda todavía hablar de las salas, pero también hay muchas cosas que no corresponde directo a la Intendencia y sigue al Gobierno Central. Entonces, seguimos también en la búsqueda de acuerdos y de soluciones. ¿Y cómo viene esa articulación con el Gobierno Central por parte de los sindicatos vinculados a la cultura y a las artes? Estamos, en realidad, trabajando al revés. Generalmente, cuando nosotros hablamos de mesa de diálogo, mesa de trabajo, siempre se ha entendido que es un lugar en donde quienes delinean las políticas y toman el mando, lo que te dicen es, tengo esta idea, la quiero llevar a cabo así y vamos nutriéndonos. Eso ha pasado siempre, desde que yo tengo memoria. Con esta Administración Central en particular, no es así. Ellos presentan una idea, en realidad hacen la presentación de la idea y después, hasta que hacen el lanzamiento público, nosotros no nos enteramos de cómo se aplica y de cuáles son los criterios que se van a aplicar. Ahora, por ejemplo, sabemos que existe de la Dirección Nacional de Cultura un plan que se llama Butaca Solidaria, que es para aquellos artistas que trabajaron durante la pandemia, en la reapertura de los espacios, los criterios de aplicación, las formas. Cuando lo consultaste, dicen, después te lo informamos por la página web. Entonces, también, y esa es la otra gran diferencia que encontramos con la Intendencia. Hoy, cuando ustedes nos consultan cómo se aplica, cómo se aplica en particular este programa de la Intendencia, sabemos, sabemos qué compañeros están vinculados, sabemos cómo se va a trabajar, sabemos cómo se va a pagar, que se está generando trabajo en blanco, que también para las culturas es muy importante. Estamos generando, no solo la oportunidad de trabajo, sino los aportes del trabajador. Cuando nos preguntan qué pasa con los planes diseñados por la Dirección Nacional de Cultura, no tenemos idea. O sea, nos ha pasado a muchos compañeros que dicen, che, salió este plan, ¿cómo es? Y no sabemos. Eso les pasa también con el INAE, con el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que en definitiva está dirigido por Álvaro Ochan, que es un, digamos, un director, es parte del ambiente. Sí, es que en realidad, con el INAE en particular, hasta ahora nosotros hemos tenido una relación súper fluida, tanto con Álvaro como con Mariana Vanchten, que es la directora de Cultura. Porque son dos compañeros del PALO, los conocemos. Tiene que ver en la aplicación de las políticas. El INAE, por ejemplo, nos mantiene informados de todos los fallos de las resoluciones y nos mantiene informados de los llamados. Pero es un WhatsApp. A ese punto vivo, por eso también está bueno hablar. Son compañeros, recibimos WhatsApp en nuestros teléfonos. Está el llamado. Las bases, cómo se elaboran las bases, cómo se elige el jurado. Si hay representación gremial en los jurados, que generalmente otorga transparencia y otorga tranquilidad para un lado y para el otro del mostrador, eso no está en los ámbitos de negociación. Nosotros empezamos esta gestión ya peleándonos, es cierto, porque este ministerio tenía la gran responsabilidad de llevar adelante la ley de teatro independiente. Estamos hablando antes de la pandemia. Una ley que aprobó el Senado por unanimidad el año pasado y que era la gran oportunidad para el teatro independiente nacional. Y este gobierno tenía la responsabilidad de llevarla. Inclusive, previo a asumir que empezamos a conversar, el planteo fue, tenemos que estudiar la ley. La misma ley que habían votado siendo senadores o representantes, repito, por unanimidad, este gobierno tenía la responsabilidad de llevarla a cabo. Pasó un año y todavía no se ha conformado una comisión y no se ha reglamentado y no se ha empezado a trabajar. La ley que si hubiera existido hubiera solucionado el 85% de los problemas que tuvimos durante la pandemia porque otorgaba amparo, porque otorgaba estructuras de trabajo, porque otorgaba representatividad. Son medios muy complicados los artísticos. Tenemos compañeros que trabajan desde la irregularidad, pero compañeros que basan su existencia en el trabajo diario artístico. Es muy difícil, tomando en cuenta los tiempos del Estado también, el contemplarlos a todos. La ley de teatro independiente lo que implicaba era eso, era una mesa de negociación en donde estábamos todos y en donde podíamos ir contando situaciones particulares para el amparo de todos. Llevamos un año, o sea, casi de gobierno y todavía no se explicó y no está en perspectivas. Ese primer punto se sumó después a la rebaja del 50% del subsidio que se dio al teatro independiente. Entonces, sí, fue un comienzo como accidentado. Cuando vos empezás y te dicen la ley todavía no se va a poner en práctica porque la tengo que estudiar, o te rebajan un 50% del subsidio parlamentario que tenías. Y muchos senadores y diputados del oficialismo te decían que era un disparate sacarlo y otros que habían argumentado durante muchísimos años a favor, estoy hablando de senadores y diputados oficialistas, directamente no nos contestaban el teléfono. Así empezamos. Esperemos que no sea así, esperemos que a la vuelta de Mariana, que ahora está en cuarentenada, esperemos que a la vuelta de Mariana Weinstein podamos sentarnos y dialogar. Esperamos que el ministro reciba a los actores porque hasta ahora, en casi un año, el sindicato no ha podido reunirse con el ministro. Esperamos que se sigan abriendo oportunidades para todos los compañeros porque en definitiva la oportunidad para un artista es la oportunidad de la sociedad de nutrirse. Eso del gobierno central y de la intendencia que se tome esto, que es una medida preciosa como un primer paso, porque volvemos a lo que hemos dicho siempre, esta es una oportunidad para paliar, porque tiene que ver también con la cantidad de compañeros que hacían carnaval y se quedaron sin trabajo en carnaval, con la cantidad de compañeros que generalmente el verano es su zafra, artistas circenses, títres. Bueno, es una forma de ir paliando esto con la inteligencia, además de no dejarlo solo en el artista que se ve y de ahí viene lo que comentaban de las instalaciones. Las instalaciones es una muy buena oportunidad de trabajo para los técnicos. Este es un muy buen primer paso, que un escenógrafo pueda en una esquina plantear un boceto o una idea o un diseñador de sonido o un diseñador audiovisual. Que se contemple a los técnicos que son compañeros, los que en realidad nos bancan el trabajo a todos los artistas durante todo el año. Es como un primer paso. Nos queda todo lo otro, nos quedan los colectivos, nos quedan las salas de teatro independientes que todavía, bueno, hemos abierto, ahora están abriendo de vuelta algunas con un 30% del aforo, un aforo que no se modificó desde su reapertura, siguió igual, y con un mensaje que hay veces que nos resulta contradictorio también desde el teatro. Es decir, bueno, vamos a darle una mano económicamente, así fue como dijo el presidente, se habilitan los espectáculos públicos. Pero en la misma conferencia se le está pidiendo a la gente que no salga. Entonces, es muy difícil enviando este mensaje contradictorio de decir es seguro que te quedes en tu casa, no salgas, cuando en realidad los teatros son lugares serios, protocolados, en donde no hubo tampoco ningún foco. Entonces también, y es parte de lo que se viene hablando con las autoridades, es cómo se va a hacer una campaña también para revertir esta campaña que hemos tenido hasta ahora, lógica, por motivos sanitarios, de no salgas de tu casa. Pero también habilitar hoy los espectáculos públicos con un 30% de aforo, pero recomendando a la gente que no vaya también es complicado. Entonces, la infraestructura se resiente y es una de las cosas que nos queda dialogar con la Intendencia y que suponemos que esta semana vamos a estar hablando con la directora de Cultura. Hemos encontrado en la Intendencia la recepción y la proactividad para trabajar. Hemos encontrado en el Gobierno Central la recepción para trabajar. Nosotros estamos más que dispuestos porque cada acción que hacemos es llevar tranquilidad a la casa de un trabajador que en los últimos 12 meses pudo trabajar 3 y salteado. José María Novo, Vicepresidente de la Sociedad de Actores del Uruguay. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y estamos a las órdenes siempre. Que pases bien. Abrazo. Igualmente, abrazo.